Preparando estrategia y plan de acción para los próximos tres meses dentro de Cateman.com Negocios en digital 1050 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en digital. Estamos rematando la semana, viernes 30 de septiembre del 2022, incluso rematando el mes de septiembre. Qué barbaridad, nos falta el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Y con esa perspectiva, bueno, espero que puedan hacer igual lo que nosotros hemos estado haciendo, preparando una estrategia, revisando el recorrido anterior y cuál va a ser el plan para estos próximos tres meses y rematar con éxitos el 2022, señoras y señores. Pero claro, antes de entrar en este videoblog, el número 77, ya saben, los viernes hasta ahora en el formato que todavía estamos manteniendo en esta transición del nuevo cambio del nombre y del contenido del podcast, estamos hablando los videoblog, ya saben, el videoblog número 77 sobre las experiencias, expectativas, actividades y todo lo que su servidor a Cateman.com Catia, tanto que repito mi nombre, ¿no? De la página, que me encanta mi página. Bueno, porque aporta muchísimo valor. Entonces, bueno, bajo esto, comentarles, esta semana ha sido una semana de locura, de intensa, intensa, y les voy a compartir. Pero claro, no sin antes invitarles a que si buscas tener los elementos claves para crear ese embudo de ventas dentro de LinkedIn, pues puedes conocerlo ahora mismo dentro de esta business class o esta masterclass gratuita que te he preparado con mucho cariño. Cateman.com slash masterclass para que lo puedas revisar. Y pues si es que al final te calza, tú puedes, si es que esto sientes que es para ti, con todo gusto puedes agendar una reunión conmigo o con mi equipo para validar en la posición en la que estás, en la situación, tanto de tiempo, de presupuesto, de todo para validar cuál es el mejor camino que tú debes seguir, ¿no? Y bueno, nuevamente volviendo al tema del videoblog, seguimos formándonos, es que no podemos parar porque nos apasiona el tema de la innovación y seguir creciendo y no hay mejor cosa que seguirnos preparando. Así que estamos formándonos sobre estrategias de lanzamiento porque queremos pues lanzar, de hecho, dentro de la estrategia que estamos planeando, dentro de la estrategia y planeación que hicimos, reuniones con el equipo de trabajo, donde se generaron lluvias de ideas, donde se hizo un análisis de todo el camino, el recorrido trazado durante la primera planificación estratégica del inicio del año y cómo hemos venido trabajando, qué hitos hemos conseguido, qué hitos no hemos podido conseguir y por qué, cuáles son entonces las acciones de mejora, cuáles son los diferentes frentes que queremos trabajar justamente pensando en esta, porque queremos ser una empresa customer centric, ¿no? Es decir, pensada en el cliente, ¿no es cierto? Entonces, en base a hacer este, y nos falta hacer una tabulación de todo el feedback y los comentarios que nos ha dado nuestro público objetivo, nuestra audiencia a través de los diferentes embudos que tenemos dentro de LinkedIn, pues estamos, vamos a hacer dos cosas. Se viene un webinar hablando sobre los cuatro hitos de tu marca en LinkedIn. Esto va a venir para noviembre, así que estar muy atentos sobre este webinar increíble en el cual te vamos a desvelar todos los detalles que tu marca debe conseguir para tener un buen posicionamiento dentro de LinkedIn, ¿no? Y por otro lado, estamos trabajando en un nuevo centro de formación que ya les habíamos comentado, que son los cursos online ya grabados, es decir, una academia de formación especializada para trabajar marketing, ventas para profesionales y empresas que quieran tener presencia dentro de LinkedIn y esto va a salir en el 2023. Así que, pues nada, esto es lo que hemos venido trabajando y, pues, por eso quería compartirles esto. Ahora, otro de los hitos y les quiero compartir de manera muy personal, sabiendo que solo ustedes me escuchan, es que empiezo a humanizar más la marca. Si bien es cierto, siempre sacamos contenido diario en las redes sociales, pero siempre es un contenido ya como establecido dentro de un calendario editorial. Pero qué mejor manera de humanizar la marca a través de las historias, ¿no? Que pueden ser dentro de Instagram y a mí me da una pena, una pena y espero que pronto LinkedIn nuevamente vuelva a sacar historias porque es una manera de conectar, ¿no? De conectar con tu audiencia. Así que, pues, iremos probando a ver si, ya que lo estoy mencionando, este tipo de historias donde yo les cuento de manera natural, me grabo donde yo estoy trabajando, qué estamos haciendo, qué ideas se me vienen a la mente y todo lo demás. He tenido ya buen feedback de mi público haciendo, Katia, eso es lo que queríamos, queríamos verte y de aquí a una de mis principales fans, que es Tamara Takoa, desde aquí un fuerte abrazo. Yo me decía, Katia, por fin hiciste este tema de conocerte más a ti, ¿no? Más a ti como profesional en el día a día. Así que esto queremos hacer. Vamos a ver si aumentamos un segmento dentro de LinkedIn para, como publicaciones, en vista que no hay historias para sacar este tipo de contenidos y humanizar la marca, ¿no? Entonces, esto por un lado y, este, por eso también les invito, antes de, ya de que Instagram es una red social que, pues, me gusta y que le ha tenido abandonada, les puedo comentar, voy a comenzar a lanzar historias por ahí. Así que les invito a que me sigan, katiaman.com slash Instagram. Échense por ahí un vistacito y pueden ver de primera mano las historias y todo lo que voy trabajando. Que vamos poco a poco, ¿no? Este, no esperarán tampoco verme como toda una experta haciendo historias, ¿no? Pero sí, pues, de manera genuina contar el día a día de lo que estamos trabajando. Luego, este, hackeando un poco la creatividad y es que nos hemos estado investigando, analizando algunas revistas, tanto de marketing, TikTok es una fuente increíble para validar esa creatividad y, pues, igual, es un proyecto que queremos, este, sacar a futuro, ver cómo también tenemos presencia en TikTok. ¿Por qué? Porque es una red social que desafía los prejuicios iniciales, ¿no? Que esto es solo de jóvenes, que esto es, no, hay grandes empresas haciendo y haciendo publicidad, haciendo negocios dentro de LinkedIn y empresas para profesionales. Bueno, es un target que hay que analizarlo y, pues, lo haremos en su respectivo momento donde buscaremos también volver a tener una presencia de marca dentro de TikTok, ¿no? Y, pues, ¿qué más les cuento? Esto, básicamente, también hemos trabajado en cómo mejorar nuestra prueba social, ¿no es cierto? Estamos buscando embajadores de marca y testimoniales, sobre todo, lo que nosotros hemos venido aportando y también buscando alianzas estratégicas, que para esto, todo esto necesita una estrategia de por medio, ¿no? Por eso hablábamos de estrategia y plan de acción para el último trimestre. Bueno, esto es en general. Con esto me despido. Espero que, pues, esto también les sirva a ustedes para ver cómo parte de lo que hacemos les puede servir a ustedes e implementar dentro de su marca, dentro de su empresa. Me encantará saber si les aporta. Ya saben, si este contenido fue de valor, compartir a ese profesional, ese compañero que le puede servir y dejar sus valoraciones de 5 estrellas en los podcasters, suscribirse también al canal de YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio arrancando el mes de octubre, que se viene sensacional. Nos vemos y nos escuchamos. Entonces, que descansen. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.